La Reina de la Nieve Beatriz Aguirre La Reina de la Nieve Parte 1 ¿Dónde las habré puesto? Tal vez las dejé... Sí, 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 sí Revisaré aquí Espera un minuto, encontré la... Aquí está la primera Debo haberlas dejado aquí anoche Mientras estaba soñando Debo ser más cuidadoso Me alegra mucho conocerlos Estoy aquí para contarles una historia Ahora, esta es una historia De un gran hombre Hans Christian Andersen Un amigo de todos los niños del mundo Estamos en su casa Aquí debe haber escuchado las historias Que le contaron la mesa Las sillas, el reloj del abuelo E incluso el guardarropa Ay, qué historias aquellas Hasta me creó a mí Es de mí de quien dice Nadie sabe tantas historias Como el viejo y sabio duende Olelocuoya Ese soy yo Disculpen mi falta de cortesía Soy Olelocuoya Algunas personas me llaman El dios de los sueños Díganme, ¿acaso les parezco un dios? Solo soy un común y corriente hombre mágico Cuando se van a dormir Entran al país de los sueños Y yo llego Duermen tan pacíficamente Llego sigilosamente a ustedes Y me escondo detrás de los oídos Y después entro por la parte trasera de la cabeza Así Y nunca lo sienten Porque soy tan pequeño Y están tan Tan dormidos Después abro mi sombrilla Esta es Mi sombrilla Cuentacuentos Ahora, ¿están listos? Empezaremos nuestra historia En una vieja y colada ciudad Donde crecen hermosos jardines En pequeños espacios Donde crecen hermosos jardines Ahí está nuestro gran cuentahistorias Oh, buenos días, querida vecina Buenos días ¡Gerta! ¡Gerta! Pon atención Estás mojando al señor Anderson ¡Oh, no! ¿Se molestó? Nunca vio hacia arriba Para ver si realmente estaba lloviendo No hay ninguna nube en el cielo hoy ¡Mira! ¡Mira eso, Gerta! La golondrina le trajo a su esposa Una flor de primavera para su nido Oye Espera un minuto Mira esto La planté para ti ¿No es hermosa? Yo planté esta roja para ti, Gerta Kai Plantemos ambas rosas en la misma maceta Está bien Esta servirá De esta forma siempre estarán juntas Nunca se separarán Como nosotros Amigos por siempre Kai ¡Ya voy! ¡Gerta! ¡Cenar! ¡Ya voy! Jugaremos de nuevo mañana, Gerta ¿Está bien? Está bien, Kai Buenas noches Cuando la primavera comienza Gerta y Kai Se ven en el jardín colgante Entre las dos casas Cuando los aires fríos Bajan del norte Y la lluvia de otoño Se convierte en nieve Kai Pasa las largas tardes de invierno En casa de Gerta Su abuela Les cuenta historias Sobre el mundo Somos muy afortunadas En tener una cálida casa Para las noches frías Miren La primera nieve de invierno Y cada copo de nieve Parece una abeja blanca ¿Saben de dónde vienen? De muy lejos del norte Pasan los fríos océanos Y la espesa niebla Sí Ahí En los helados vientos Que van a la tierra De las tormentas Y las mortales ventiscas Ahí es la casa De los copos de nieve Todos ellos sirvientes De la reina de la nieve ¿La reina de la nieve? Sí En un lugar lejano Donde la nieve Nunca se derrite Hay un magnífico castillo Hecho del hielo más frío Brillando en las luces Del norte Ahí Es donde vive La reina de la nieve Ella es hermosa, abuela Es tan hermosa, Kai Que te hace temblar Brilla como una estrella polar Colgada en el profundo Y frígido espacio Solo y ilusivo Herida por un amor ardiente Se volvió tan fría Como el hielo que la rodea El brillo de sus ojos Es como el reflejo de un lago Que solo refleja tu imagen Camina por los grandes salones De su maravilloso palacio sola Hay habitaciones llenas de tesoros Pero ninguno es tan importante para ella Como su espejo mágico A través de su espejo Puede ver su vasto y frío reino En primavera Como la nieve se derrite Y la tierra está desnuda La reina de la nieve está débil Así que debe expander su reino en invierno Lo hace vigilando Vigilando a todos los que no se rinden A sus demandas Su amenaza más grande Son los que tienen corazón bondadoso ¡Ahí está! ¡Nos está viendo! ¡Gerta! No puede entrar Está bien ¿Estás seguro, Kai? ¿No le tienes miedo a la reina de la nieve? Para nada, Gerta Puedo colocarla en la estufa caliente Y se derretirá ¡Ah, se la derretirá! ¡Sí, se derretirá! ¡Ese derretirá como mantequilla! ¡Sí! ¡Ese derretirá! Niño arrogante ¡Me está retando! ¡Despierten dagas de hielo Como lanzas! ¡Vayan volando! ¡Crucen la tierra, filosas! ¡Y su corazón deben atravesar! Pues ese muchacho Mi camino se atrevió a juzgar Y por el resto de sus días Lo pagará Lleren su ojo Y su belleza desaparecerá Ataviesen su corazón Y su amabilidad terminará Cuando lo hayan hecho No será Kai Con el corazón frío En mi aliado Se convertirá Cielos ¡Qué fuerte es! Realmente es una gran tormenta ¡Vamos a ver! ¡Kai! ¡Es ella! ¡La reina de la nieve! Es solo nieve, creo ¡La reina de la nieve! ¡No se está viendo! ¡No se está viendo! ¡Está tratando de entrar! ¡Ah! ¡Algo entró en mi ojo! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Eh! ¡Me duele el corazón! ¡Kai! Déjame ver ¡Aléjate de mí! ¡No es nada! ¡Ya estoy bien! ¡Déjame solo! ¡Nuestras rosas! ¡Estúpidas flores! ¡No son más que basura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estúpidas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kai! ¡Gerta! ¿Qué sucedió? ¡Abuelita! ¡No lo sé! ¡Calma! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo miedo! ¡Ay, perdí de mí! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vengas a subir! ¡Kai! ¡Kai, espera! ¡Espérame! ¿Puedo ir contigo? ¡Me encanta deslizarme! ¡No! ¡Déjame tranquilo! Pero siempre íbamos juntos ¡No me caigo! ¡Soy buena deslizándome! ¿Así que tú no te caes? ¡Siéntate! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vas muy rápido! ¡Sabía que caerías! ¡Ahora llora como bebé! Mira, Kai No estoy llorando Me dolió, pero no estoy llorando Llora como bebé ¡Hazamos una tía! ¡Déjame de mí! ¡Déjame de mí! ¡Ay, mira! ¡Estás parcuando! ¡Vámonos! ¿Eres tan valiente como para sujetarte de mi trineo, Kai? Irás más rápido que los demás niños Ven conmigo, Kai Te mostraré un palacio encantado que nadie ha visto ¡Ven! ¡Kai! ¡Es la reina de la nieve! ¡Es un hechizo! ¡No te necesito, Gerta! ¡Cuidado! ¡Vas muy rápido! ¿Aún piensas que puedes derretirme en una estufa, Kai? ¡Tienes frío, Pequeño! ¡Tienes frío, Pequeño! ¡Ven a mí! ¿Sientes frío? ¡Tú beso es muy frío! ¡Tan frío que duele! No quiero besarte más Pronto no sentirás frío Debes confiar en mí, valiente Kai Mi amor es pacífico y seguro Nunca serás molestado por problemas Voy a llevarte a un hermoso palacio Serás el príncipe en mi reino Y olvidarás todo en esta vida Solo gozarás destruyendo personas Es lo mejor sobre todas las cosas Así soy yo, mi príncipe valiente Tu corazón pronto será tan duro Como los diamantes No conocerás el júbilo Pero tampoco conocerás la tristeza No sentirás nada Serás como yo Sin felicidad Ni tristeza No te importará nada ni nadie Con esto Estarás contento El invierno pasó La temporada cambió Y Kai nunca regresó Por supuesto Todos pensaron lo peor Todos menos Gerta Quien en la primavera Cuando el poder de la reina Del invierno se debilita Tomó sus zapatos nuevos Le dio un beso de despedida A su abuela Y se fue en busca De su amigo Kai Disculpen, gorriones ¿Podrían decirme, por favor Dónde está el palacio De la reina de la nieve? Acabamos de llegar del sur Ahí no hay palacios ¿Has visto a mi amigo Kai? No lo creo ¿Qué es un Kai? Acabo de nacer Río Río Dime, por favor ¿Sabes dónde vive La reina de la nieve? Estaré encantada De darte mis zapatos nuevos Por favor Muéstrame su palacio ¿No quieres mis zapatos? ¿Zapatos? Agua Tú vas a todas partes Incluso en invierno Como te conviertes en hielo Debes haber visto el palacio De la reina de la nieve Palacio 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 Llévame a él ¿Me llevarás al palacio? ¡Oh! ¿Por dónde vas? ¡Oh cielos! 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 ¡Sí! ¡Es el palacio! ¡Hola, pequeña! ¡Qué lindo que hayas venido a verme! ¡Basta de ruido! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Pobrecita! ¿De dónde vienes? El río me trajo. ¿El gran río rápido? ¡Vaya! Debes estar muy cansada. ¿Este es el palacio de la reina de la nieve? ¿La reina de la nieve? ¡No! ¡Es mi casa! ¡Ven a ver! ¡Qué hermosas flores! Mi amigo y yo plantamos flores como esa. Debes contarme de él. Después de que descansemos y comeremos algo, no debes preocuparte por tu amigo. Ven y disfruta de mi hermoso jardín. Siéntate. Hay mucho tiempo para encontrar a Kai. ¿Necesitas descansar? Ven. Toma una siesta. ¿Cómo supo de mi amigo Kai? Calma. Recuéstate aquí, pequeña. Olvida todo lo que pasó. Deja que cada día que pases aquí parezca una hora. Cada semana un día. Olvídate de la... reina de la nieve. Duerme. 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 Contra su deseo, Gerta durmió. La mujer no era una mala persona. Solo hacía un poco de magia a veces. Magia egoísta. Gerta fue enviada por la reina de la nieve, quien quería controlar el viaje de Gerta hacia su palacio en la nieve. Pero, sin importar los obstáculos que la reina de la nieve le pusiera en el camino, la pequeña Gerta seguía adelante. Gerta fue enviada por la nieve. ¿Qué es ella? No lo recuerdo. Me siento rara. Como si hubiera olvidado algo. Rosas. Rosas. Rojo. Blanco. 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 Rojo. Esta servirá. De esta forma estarán juntas por siempre. Nunca se separarán. Como nosotros. Amigos por siempre. Ahora recuerdo. ¡Cae! ¡Oh! ¡Oh, no! Por favor, no toquen. Por favor. Buenos soldados, no hagan ruido. Se lo suplico. No quiero que la mujer se despierte. Tengo que salir de aquí. La puerta. Querida puerta del jardín. Debo encontrar a Kai. Déjame salir, por favor. Te lo ruego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo dormí? Es... ¡Otoño! ¡Era primavera! ¡Otoño! ¡Ya no queda tiempo! ¡Kai! El hechizo había durado toda la primavera. Ya era otoño. El tiempo se acababa para Gerta. La reina de la nieve recuperaba su fuerza. Y después de la primera tormenta de invierno, Kai le pertenecería a la reina de la nieve para siempre. Yo sé que estás en algún lugar. ¿Dónde se atrevo ya encontrar? Queridas aguas del océano. Deben haber visto a mi amigo Kai. Hola. Ah, hola. Mi nombre es Carlson. Mi nombre es Gerta. Noté que estabas ahí sentada. Es tarde. Estaba preocupado. ¿Te sientes... ¿Bien? Bueno, estoy buscando a alguien. Se fue hace mucho tiempo. Tal vez en tus viajes lo has visto. Es un joven rubio llamado Kai. ¿Kai? Es probable. ¿Por qué no me sigues? Oh, gracias. El palacio real. ¿Es el palacio de la reina de la nieve? ¿La reina de la nieve? No. Nunca tendría música tan hermosa. Ella es mi esposa. Encantada. Carrana sirve en el palacio. Ayuda a la familia real. Esta noche... ...habrá un elegante baile de disfraces para todo el reino. Ya veo. Perro... ...no puedo dejar de entrar. ¿Por qué no? Carriño, no tienes zapatos. Lo olvidé. Los regalé. Carrana. Debe haber alguna forma. La tengo. Esta noche, muy tarde, cuando todos estén dormidos, te llevaré adentro. Gracias, Carrana. Debe haber alguna forma. Las datan en los primeros. Ya veo. Esta noche, muy tarde. La reina de la olaza es una semana que se llama ALE. ¡Por qué no! ¡Bien, que la reina de la noche! ¡Gien, que la reina de la noche! ¡Ahora todos están dormidos! ¡Bien! ¡Espera! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ah, mierda! ¡Toma esto! ¡Gracias! ¡Alguien está ahí! ¡No es graciosa! ¡Piensa que hay alguien ahí! ¡Sólo es una armadura! ¡Escucha! ¿Escuchas? ¡Está vacía! ¡Sí! ¡Está vacía! ¡Espera! ¿Cuánto falta para que encontremos a Kai? ¡Shh! ¡Debes guardar silencio! ¡Los guardias! ¡Deprisa! ¡Escóndete! ¡Deprisa! ¡Hop, hop, hop! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Hop, hop, hop! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ah! Estuvo cerca. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Debes dejar de hablar! ¡Vamos! ¡Y guarda silencio! ¡Mira! ¡Ahí está otro! ¡Es gracioso! ¡Suena diferente! ¡Eso es porque es! ¡Un guardia de verdad! ¡Silencio! ¡De prisa! ¡Silencio! ¡Finalmente! ¡Llegamos! ¿Kai? ¿Kai, ya estás ahí? ¿Kai? No. ¡Kai! ¡Kai, despierta! ¡Lo encontró! ¡Kai! ¡Soy yo! ¡Kerta! ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¿Quién es él? ¡Oh! ¡Guardios! ¡Guardios! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Ya nos queremos! ¡No, no! ¡Está creado! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Acrímate! ¿Qué puede ser? ¡Áltame! ¡No! ¡No! ¡Ay, se escapan! ¡Cuidado! ¡Oh, por favor! ¡Solo me estaban ayudando! ¿Quién es? Los cuervos. Oigan, por favor, tranquilícense, ¿sí? No temas, pequeña. Solo dime qué te pasa. Por favor, discúlpeme y a mis amigos. Solo trataban de ayudarme. ¿Quién es ella? ¿Qué es lo que quiere? Pensé que era mi amigo Kai. ¿Quién? ¿Yo? Lo he buscado por todas partes. ¡Oh, qué romántico! Bueno, suéltelos, guardias. Ahora váyanse, déjenos solos. ¡Guardias! ¡Media vuelta! ¡Muévate! Para el otro lado. Aquí no. ¡Vamos! No te pongas triste, pequeña. Eso me pone triste a mí también. Sí, a mí también. Muy triste. Cielos, el pequeño... no era Kai. ¡Qué tristeza! ¿Pero dónde está Kai? Veamos. Debemos encontrar... ¡Hielo! Aquí. En lo alto del mundo, ahí es el reino de la reina de la nieve. Mientras Gerta le contaba su historia al príncipe y a la princesa, Kai caía más profundamente en el hechizo de la reina de la nieve. Pobre Gerta. Nunca encontrará a su amigo a tiempo. ¡Oh! Más perfectas que las flores. Tienes razón, Kai. Son tan exactas. No hay ni una línea chueca en ninguna de las piezas. Eres tan... listo, Kai. Pero... no tienen... olor, no huelen a nada. Kai... ya te lo he dicho antes. No hay olores... ni canciones poéticas. No hay cuentos tristes... ni tampoco alegres. No. No. Debes olvidar todo eso, Kai. Olvídalo. Sí. Lo olvidaré. Olvídalo. Olvídalo. ¿Sabes lo que es júbilo, Kai? No. ¿Y belleza? No, no lo sé. ¿Recuerdas lo que es amor, Kai? ¡Ah! ¡Amor! Es... no lo sé. ¡Sí! ¡Rosas! ¡Gerta! ¿Gerta? ¿Recuerdas a Gerta? Sí. Está bien. Entiendo. Muy pronto tu corazón será tan duro como un diamante. Esos recuerdos no te molestarán de nuevo. Verás lo que puedo hacer. ¿Gerta? Te damos este carruaje dorado. Y este manguito para mantenerte caliente. Y en caso de que tengas hambre en tu viaje, nos aseguramos de que lleves comida suficiente. No creo que pueda comer todo eso ni en toda mi vida. Debes tener todo lo que necesites. ¿Ahora no tendrás que caminar? Puedes ir en el carruaje. Gracias. Es encantadora, princesa. Adiós. Adiós. Adiós, Gerta. ¡Uy, ¿a qué? Adiós a todos. Estoy muy agradecida. Esperamos que encuentres a Kai lo antes posible. ¡Adiós! 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 Esperamos volver a verte, Gerta. ¡Konkai! ¡Qué lindas personas! Soy muy afortunada. Afortunada, el invierno llegará pronto. Nunca llegarás aquí antes de la primera nevada. Controlo la ferocidad de las tormentas del invierno. El delgado y frágil hielo que cubre la tierra. Las congeladas aguas mortales. No tienes idea de mi poder, pero verás lo que puedo hacer. Oigan, todos por aquí. Está tomando la curva realmente rápido. Sí, 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 sí. Vamos. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Mira cuántas coñitas! ¿Sí? ¡Ah, no! ¡Ah, no! Y él es Iuna Pequeña. Traes puestas ropas muy finas. Y un hermoso gorro pequeña, princesa. Quiero ese abrigo. Aunque no me quede. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay! ¡Deja de morderme, chiqui! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! 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 ¡Suéltame! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Atrás! ¡Atrás! Es mi juguete. ¡Dámela a mí, ahora! ¡No es justo! ¡Déjenme! 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 ¡Déjala! ¡Basta! ¡No te lastimarán! Al menos hasta que yo lo diga. ¿Entiendes? Son tuyos. ¿Y el gorro? Sí, también es tuyo. ¡Y ahora voy a jajar! ¡Nos gusta robar! ¡Dámenos! ¡Vámonos! ¿A dónde vamos? ¡Ekai! ¡Somos malvados ladrones! ¡No nos gusta trabajar! ¡De nosotros nadie puede escapar! ¡Somos malvados ladrones! ¡Todos nos tienen temor! ¡Nos tienen temor! ¡Yu-ju-ju! ¡Ya-ja-ja! ¡Nos gusta robar! ¡Bajo de la oscuridad! ¡Nos tendrás que dar! ¡Las cosas valiosas que tú traes! ¡Ya-ja-ja! ¡Ya-ja-ja! ¡Advertido estás! ¡Si cuando la noche cae! ¡Pasas por aquí! ¡Las madrones se despojarán! ¡Yu-ju-ju! ¡Ya-ja-ja! ¡Vamos tras de ti! ¡Nos nos encanta no más! Y ahora, sigamos con nuestra historia. La reina de la nieve le ha causado muchos problemas a nuestra amiga Gerta. Pero ha enfrentado a todos con valentía e inteligencia. Pero temo que este obstáculo es demasiado para nuestra pequeña heroína en su noble camino. Somos malvados ladrones, todos nos tienen temor, nos tienen temor. ¡Yu-ju-ju! ¡Ya-ja-ja! ¡Nos gusta robar! ¡Bajo de la oscuridad nos tendrás que dar las cosas valiosas que tú traes! ¡Yu-ju-ju! ¡Por acá vamos! ¡Ya-ja-ja! ¡Advertido estás! Si cuando la noche cae pasas por aquí, los ladrones te despojarán. ¡Vivirás aquí! ¡Con los demás! Aquí están todos mis juguetes. Este es ruin y vicioso. ¡Hola, paloma! Robé a estos del bosque. ¡Oh! ¡Pobres criaturas! ¡Baila! ¡Baila como te dije, Reno! ¡Vamos! ¿Recuerdas la última vez cuando no hiciste lo que te dije? ¡Vamos! ¡No! ¿No? ¡Deja de molestarlo! Tal vez yo... ¡No! ¡Estoy de humor! Ahora, soy el jefe y tú eres mi nuevo juguete. Pequeña y tonta princesa. No soy una princesa. Soy una simple niña. Como tú. Estoy tratando de rescatar a mi mejor amigo, Kai. Él está en el castillo de la Reina de la Nieve. Sí, seguro. Pero... ¿Dónde? No lo sé. ¡Tonta! ¡Siéntate! ¡Quiero saber todo! ¡Con detalle! Kai es el niño más lindo del mundo. Una noche, durante una terrible tormenta de invierno, la Reina de la Nieve se nos apareció. Hechizó a Kai y él se volvió una persona diferente. Se volvió ruin y frío como ella. Días después, fue en su trineo hasta nuestro pueblo. Kai, aún bajo su hechizo, se subió a su trineo. Y... Le grité, pero él no me hizo caso. Se lo llevó muy lejos, al polo norte. ¡Basta! ¡Basta! Debemos hacer algo ¿Pero qué? Desearía tener una amiga como tú ¡Lo sabemos! ¡Lo vimos! Tu amigo Kai pasó por aquí Estaba con la reina de la nieve ¿Lo vieron? Voló sobre nuestro nido Al norte, en Laponia Cuando éramos niños Su aliento congeló a todos Menos a nosotros ¡Congeló a nuestra madre! ¿Laponia? ¿Dónde es? Yo soy de Laponia ¡Oh! ¡Qué hermoso es ese lugar! ¡Basta de plática! ¡No! ¿Saben dónde está? ¡Siéntate! ¡Estoy segura de que mienten! ¡No! ¡Lo vimos! ¡Estamos seguros! ¡Lo vimos! Yo también lo vi ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué? ¡Señor! ¡Qué hermoso es ese lugar! ¡Estoy preparado de marcha! Espera Mira, reno Te dejaré ir a casa Pero debes hacer esto Lleva a la niña con la reina de la nieve ¿Lo harás? Gracias, muchas gracias ¡Qué bueno! ¡No puedes salir! ¡Silencio! Espera O cambiaré de opinión Por favor Por favor Listo, estás libre Ahora, toma este gorro Y estos guantes Gracias Y este manguito Gracias Espera, me quedaré con el manguito para mí Consérvalo ¡Deprisa! ¡Vayan! Querida Chiqui Tienes un gran corazón ¡Basta! Ahora vete O tal vez Sí, tal vez regresarás ¡Dense prisa! Adiós, amiga Adiós, querida Chiqui ¡Vamos! ¡Odio los sentimentalismos! ¡Vamos! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡Váyanse! Nunca te olvidaré ¡Adiós! Nunca tuve un amigo Es la única que me ha amado ¡Todos salgan de aquí! ¡Vamos! ¡A veces tú, chicas! ¡Vuelven! ¡Están libres! ¡No necesito a nadie! Está llorando ¡Váyanse! ¡Váyanse! Que realmente no son juguetes El otoño ya se acaba Y el invierno cerca está Sé que es duro el camino Pero tengo que llegar Como una flecha Tengo que volar El agua está congelado El hielo parece delgado Tal vez no soporte nuestro peso Querido reno Debemos llegar con Kale ¡Te lo ruego! Mi querido amigo Te voy a salvar ¿Qué vamos a hacer? Y la peor de las tormentas Me podría detener ¡Vamos, espisa! Ella es fuerte Pero hay algo Con lo que la venceré Es nuestra amistad Lo sé Oh, pobrecillos Es verdad La reina de la nieve estuvo aquí Pero fue hace mucho tiempo Y nunca terminará su hechizo ¿Kai? ¿Lo viste? Había... Alguien Estaba frío y triste ¡Oh, no! Querido reno Debemos darnos prisa Para ir con Kale Es urgente que llegues a él Antes de que la primera tormenta De invierno termine Pero, ¿cómo? Toma este mensaje Llévaselo a la mujer final Ella te ayudará ¡Eres libre! ¡Libre! Ven con nosotros a casa Hermano reno ¡Eres libre! Mis amigos Soy libre de nuevo Pero debo cumplir mi promesa ¡Regresaré pronto! Dios mío ¿Qué es esto? Oh, cielos Niña ¿Qué es? Lleva a la niña Con la reina de la nieve ¡Kai! ¡Kai! ¿Dónde estás, Kai? Necesita la fuerza Y el poder De doce renos No Ella es suficientemente fuerte ¿Qué puede ser más fuerte Que un corazón leal? Pero pronto Ahí le pertenecerá A la reina de la nieve La tormenta ya comenzó Ahora Queda poco tiempo Estoy despierta Vamos, amigo No ¡Alto! ¡Oh, espera! ¡Tu gorro! ¡Tu gorro! Debes llevar los guantes ¿No tienes zapatos? ¡No! ¡Sin zapatos! ¡Te congelarás! ¡Oh! ¡Te congelarás! ¡Te congelarás! ¡Oh, sí! ¡Te congelarás! ¡Por favor, Reno! ¡No falta mucho! Sí Lo intento Lo intento Estoy Exhausto ¡Por favor, Reno! ¡Debemos seguir! ¿Puedes hacerlo? ¡Por favor! La fuerza Me está abandonando ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Debes seguir! ¡Por favor! ¡Levántate! ¡Oh! Tengo que encontrar a Kai Tenemos que hacerlo ¡Por favor! ¡Por favor! Lo siento ¿Qué estoy haciendo? ¡Perdóname! No Perdóname tú ¡Regresaré! ¡Descansa! Tormenta de nieve Ventiscas y vientos ¡Protejan mi castillo! ¡Deben detener a esta niña como dé lugar! No debe encontrar Ni pañal ¡Vientos! ¡Soplen con gran fuerza! ¡Hielo! ¡Congela todo a tu alrededor! ¡Deben detenerla! ¡Detenerla! Kai 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 ¿Dónde estás? ¡Kai! ¡Esta no! Kai ¿Eres tú? ¿Sí? Kai Kai ¡Kai! ¡Soy yo, Gerta! ¡Guer...ta! ¡No! ¡No me molestes! ¡Kai! ¡Soy Gerta! ¿No me recuerdas? ¡Por favor! ¡Soy Gerta! ¡Basta! ¡Tus lágrimas! ¡Están lastimándome! ¡Kai! ¡Un dardo de hielo! ¡El hechizo de la reina de la nieve! ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Gerta! ¡Querida Gerta! ¡Oh! ¡Me reconociste! ¡Oh, Kai! ¡Querida Gerta! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Te extrañé! ¡Estaba solo sin ti, Gerta! ¡Sí! ¡Amigo mío! ¡Gerta! ¡Oh, no! ¡La reina de la nieve! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡No! ¡Ya es muy tarde! ¡No! ¡Ya es muy tarde! ¡La tormenta! ¡Terminó! ¡No es tuyo! ¡Llegué aquí... ...antes de que terminara! ¡La primera tormenta de invierno! ¡Nos queremos mucho! ¡Lo hice! ¡Déjanos... ...tranquilos! ¡Tienes razón! ¡Ganaron! ¡No tengo... ...ningún poder... ...contra el calor... ...de dos corazones... ...bondadosos. ¡Somos libres! ¡Sí! ¡Vayamos a casa! ¡Amigos! ¡En el mundo hay alguien especial... ...a quien quiero de verdad! ¡Gracias! ¡Eres tú, pues! ¡Me ofreces tu amistad! ¡En el mundo a nadie conocí... ...con tu sinceridad! ¡Lo seremos! ¡Adiós! 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 ¡Que te quiero tanto! ¡Disfruten la vida! ¡Por ti al mal enfrentaré! ¡Hasta el cielo llegaré! ¡Por tenerte a ti cualquier cosa puedo hacer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo mejor que puede haber... ...es tenerte junto a mí... ...porque tu amistad... ...me hace muy feliz! ¡Siento ganas de volar... ...y una estrella alcanzar... ...sólo espero tu sonrisa disfrutar... ...¡Nuestras rosas! ¡Florecieron, Kyle! ¡Para nosotros! ¡De nuevo! Así que nuestra historia terminó felizmente... ...espero que tengan placenteros... ...y muy felices sueños... ...esos páisfelles contra ...as pocasas a la que no estuviera capaz del vendedor... ...y muy grande y tan... ...esplos participación de durante el día... ...sólo veo bien la doge... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!